Agradeciéndole mucho a la gestora Claudia Viviana por la bonita labor de regalarnos esta oportunidad de esterilizar los animalitos, ya que en este corregimiento hay una sobrepoblación de felinos y caninos. Muchas gracias. Felices y agradecidos están los habitantes de los municipios de Obando, Jamundí, Río Frío, Trujillo, Florida, Pradera, Buenaventura y el corregimiento El Hormiguero en Cali, porque 300 animales de compañía fueron esterilizados y otros 200 recibieron baños medicados. Tienen que tener en cuenta que son donaciones, así que nos toca distribuirlas como más nosotros podamos. Entre eso ya hemos hecho 300 esterilizaciones y 200 baños medicados. La invitación es para que, por favor, nuestras puertas están abiertas. Vamos a seguir recibiendo donaciones todo el año. Es por una espectacular causa, muy buena causa. El corazoncito se siente feliz cuando ayuda. La jornada de esterilización que hace parte de nuestra Donatón Salvando Huellas. Venimos en nombre de nuestra gestora social, Claudia Viviana Posada, para traer aquí a esta bella vereda estas esterilizaciones que son súper necesarias. Aquí las comunidades llevaban mucho tiempo solicitando este apoyo, por primera vez se está haciendo. Hoy nos encontramos aquí haciendo 30 esterilizaciones a caninos y a felinos y también los 20 baños que también nos han dado para poder hallar a cabo que nuestros animalitos tengan una vida saludable. Agradecer íntimamente porque nuestros animales hoy son reconocidos como una por nada más de nuestro hogar. Durante el mes de febrero y marzo se realizaron estas jornadas en nueve municipios. En cada uno se llevaron a cabo 30 esterilizaciones y 20 baños medicados a animales ya seleccionados previamente que se priorizaron de acuerdo a las necesidades y su estado de salud.